Este 18 de mayo en Montevideo se llevó a cabo la sexta edición del torneo sudamericano abierto de artes marciales. Nosotros concurrimos desde acá de la ciudad de Melo, la asociación del karate 2 de Cerro Largo, con un ómnimo que llevó 19 competidores y completamos los 42 haciendo con acompañantes, padres y simpatizantes de karate. ¿Cómo estuvo la competencia a nivel de lo que fue el departamento que asistió? Para nosotros fue muy buena la competencia, fue satisfactorio para los competidores que trajeron buenos lugares, pero te cuento un poquito, cada año que pasa el torneo se vuelve más grande, viene más gente de afuera. Había gente de Chile, de Argentina, mucha gente de Paraguay, Brasil y gente de Venezuela se acercó también, y la mayoría era de Uruguay. ¿Premios para nuestro departamento? Obtuvimos 17 trofeos donde hubieron dos segundos puestos, dos terceros puestos y 13 primeros lugares. ¿Compitieron, bueno, niños, jóvenes y adultos? Sí, todas las categorías, a partir de los 8 años hasta la categoría de mayores, en hombres y en damas también.